Para eliminar el rayado hacemos una capa con azul vertical, después hacemos otra horizontal y otra vertical y así vamos eliminando haciendo el traje y así aprendemos a eliminar el rayado de lápiz de color, veamos como va quedando vamos a hacer otro recuadro, primero lo recuadramos todo con color negro esto va todo en mi canal, suscríbete, así y 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 así vamos haciendo el traje de Gamora bueno en esta parte vamos a explicar con la imagen de Gamora del personaje de Gamora como eliminar el rayado de los lápices de colores que lo hemos logrado bueno con las capas horizontales y verticales con el color negro y azul para lograr ese color más oscuro azul y después seguimos con el cabello como eliminando el rayado y 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 aprendiendo a eliminar el rayado y lápices de colores y 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 nuestra Gamora. Acuérdense que en el grupo de Facebook pueden hacer arte en vivo todos los que quieran dibujar este mes a Gamora y vamos a presentar todo el torneo zeta que empezó ganando con Jul, que yo voy a hacer una pequeña historieta, después siguió Iromán, después siguió, ¿cómo se llama? Las Bujas Cabatas. Primero estuvo Lombra Araña, después Jul, después fue Iromán, después también fue Viuda Negra y ahora Toff, que son las portadas. Ahora se convirtió en torneo zeta, que la primera que ganó fue Gamora. Y vamos a seguir subiendo personajes para que todos los artistas del grupo, que ellos son más de 300 mil, 300, vayan subiéndose. Rallado con color negro, porque queremos oscurecer, después lineamos con color negro un poquito más anchito de acá. Vamos. 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 Y ya está. Y ya está. Bueno, así vamos haciendo los diferentes videos, trato de terminar el traje de nuestra gamora. Nosotros lo que le quisimos hacer a la moda es un pequeño cambio. Le iluminamos más el pelo, le pusimos un poquito más de azul sobre la cabeza, el pelo, y después lo iluminamos. Nada más. Nadie nos va a hacer caso a nosotros, no, pero... Sería bueno que se me mire un poco la cara. Y ya está. Bueno, acá hicimos el traje de Gamora. Aprendiendo rayado, pero ya aprovechamos la imagen de Gamora para aprender algo. Bueno chicos, los dejo y esto va a estar todo subido a mi canal próximamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!